¿Quieres preparar tu Navidad pero realmente no sabes por dónde empezar? Es que estás organizando mal. Sí, si empiezas por lo que no tienes, realmente no conseguirás así preparar una buena Navidad. El Adviento es el tiempo propicio en el que se prepara la Navidad. Aunque aún no es Navidad, ya tiene un gusto a fiesta. Quizás no desesperamos queriendo organizar y preparar cosas que son importantes pero no lo esencial. El Adviento es un tiempo litúrgico para ir de camino, con la ilusión del encuentro. Un prepararse a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Tiene el Adviento un sabor de camino, de viaje de locos con los amigos, a preparar la casa para las fiestas familiares. Trae el Adviento el entusiasmo de alcanzar una cima, el ansia por descubrir nuevas cosas. Es un tiempo que te acerca más a la vida, porque la vida es caminar. Y para caminar hace falta un sueño, una ciudad prometida, una ilusión, una esperanza y amigos con quien compartir esta alegría. Adiós. Ningún tiempo litúrgico se parece más a la vida como el Adviento. La lectura del libro del profeta Isaías, este domingo, nos recuerda la promesa que al final de los tiempos, el monte del Señor permanecerá firme con la llegada del Mesías, que congregará las naciones en la paz eterna de su reino. Pero, ¿cómo tener paz mientras caminamos en medio de tantos obstáculos que nos paralizan constantemente? ¿Cómo reanudar la marcha luego de cada revés, golpe, crisis, desilusión, impotencia? La clave para conseguirlo está en el tiempo que dedicamos a preparar nuestra tierra. La mejor cosecha depende de la preparación que hemos hecho primero del terreno. No podemos andar por la vida como ladrones de patio robando la felicidad de otros. Tenemos que ponernos a trabajar y preparar nuestro terreno para cosechar nuestra propia felicidad. El tiempo desde la fe es para nosotros esperanza, ya acá. Aquí y ahora mismo. Por muy negativas que sean las noticias, podremos continuar cultivando nuestra paz y nuestra felicidad, que alcanzará su plenitud en el reino que nos tiene prometido Dios. En el texto de San Pablo de este domingo, se reconoce que estamos en la noche. Una noche avanzada y de tinieblas. Pero desde ya podemos comenzar a vivir en el día si nos espabilamos, si miramos más allá de los acontecimientos. Detrás de las nubes negras de un día lluvioso sigue brillando el sol aunque no lo veamos. Más allá de la oscuridad todo es luz. Por eso es hora de despertarnos, porque la salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempos de Noé. Antes del diluvio la gente comía y bebía y se cazaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprenden que si supiera el dueño de casa qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta la imagen del diluvio, para dar a entender cómo será su próxima venida, que será de improviso, sin avisar, o como la llegada de un ladrón en medio de la noche. El acento no lo pone Jesús en la tragedia del desastre que provocó la inundación, sino en la actitud ante ella, la actitud de estar despiertos, vigilantes, no confiarnos ante lo impredecible que pueda aportarnos el futuro. Los textos del primer Domingo de Adviento nos quieren enseñar otra manera de caminar, en contra de aquellos que caminan con la cabeza gacha, derrotados y pesimista, que son sorprendidos por los desastres y cambios imprevistos. En contra de aquellos que con su visión pesimista de la vida te quieren desalentar y hacer que obres como ellos. No te preocupes por el mañana, vive disfrutando el momento, no cojas lucha con nada. Son los consejos que suelen dar estos falsos optimistas que siempre son sorprendidos por los contratiempos de la vida. En cambio, Jesús llama a caminar con los ojos abiertos y el corazón alegre. Los ojos abiertos para que nadie te engañe, para que no tropieces en el camino. El corazón alegre porque sabemos que Jesús ya ha venido, ya está aquí y él empuja a saltar todo obstáculo. El diluvio fue terrible para los dormidos y ocupados en las cosas no esenciales de este mundo, aquellos que construyeron sus seguridades con bloques de paja. En cambio, afrontar la catástrofe para Noé fue una victoria. Él estaba vigilante, atento a los signos de los tiempos. Se puso a prepararse y construir un arca sólida capaz de resistir las aguas de la inundación. Poniendo su confianza en Dios, buscó los medios necesarios para afrontar el desastre. No se quedó sentado junto al fuego como sus amigos que bebían y festejaban sin preocupación por el mañana. Dios hizo una propuesta a todos, una oferta de salvación, pero sólo Noé la acogió y se puso a prepararse. Celebrar el Adviento es tomar conciencia de esta propuesta de salvación y prepararnos para hacerla realidad. Jesús sigue proponiendo la misma meta de vida para todos. La posibilidad de alcanzar la plenitud humana, la felicidad verdadera del hombre. Pero la mejor prueba de que esa felicidad que él propone no nos convence aún, son nuestros propios actos cotidianos. Preocupados por el mañana, sólo nos angustiamos, pero no hacemos nada para prepararnos, para afrontar los diluvios de la vida. Preocuparse no es lo mismo que ocuparse. Muchos preocupados siguen junto al fuego sin hacer nada más que festejar y aprovechar el momento pasajero porque no esperan más de la vida. Esos que se contentan con pequeños espacios de gozo que confunden con la felicidad que nos tiene prometida Dios. De gozo en gozo, terminan tirando, desaprovechando y desperdiciando el don de la vida que Dios nos ha dado en su infinito amor. El ser humano es un proyecto abierto a realizar, una responsabilidad individual. Cada uno es llamado a su plena realización mirando al futuro definitivo en Dios. Pero este proyecto puede quedar tirado en el camino, absorbido por lo inmediato, lo pasajero, lo fugaz. Los que se ocupan por realizar su proyecto de vida no se duermen en el conformismo de los preocupados ante lo inevitable, sino que se preparan para afrontar las nuevas dificultades. Ellos hacen suyo el mensaje de Jesús y buscan vivir esa posibilidad de plenitud que Él vivió y nos propuso. La vida en Jesús se convierte en el sentido de la nuestra. Qué felicidad más grande es caminar sintiendo la mano de Jesús que aprieta nuestra mano mientras hacemos la travesía por un mar de tempestades. Él vendrá, ya viene, está viniendo. Es el mensaje del Adviento. Si caminamos acompañados por Jesús, qué sorpresa o miedo es posible. La esperanza de un mundo mejor se funda en Dios y su promesa, no en ningún proyecto humano. Fracasamos continuamente porque confiamos más en las promesas de los hombres que en la que nos ha hecho Dios. Dios no nos abandona ni retira la oferta de una vida a plenitud. Somos nosotros los que desechamos sus planes. Somos nosotros los que no parecemos muy entusiasmados por seguir sus caminos. La esperanza a la que nos invitan las lecturas de este primer domingo de Adviento no es de un futuro lejano que llegará sin que aportemos nada, sino de un futuro que se prepara desde el presente. Por eso la imagen del diluvio, el ladrón que usa Jesús y el llamado a estar alertas y vigilantes. Ya va siendo hora de espabilarse y despertar, dice el Señor, y nos lo recuerda continuamente, pero seguimos portándonos como verdaderos insensatos. Solo nos esforzamos por tener, comprar y recibir. Los emperadores romanos ofrecían al pueblo pan y circo en los tiempos de crisis porque sabían que la gente se angustiaba más por la falta de bienes materiales y de diversión pasajera que por bienes espirituales más elevado que dignifican al ser humano. Hoy el mundo sigue ofertando tranquilizantes y enajenantes. Nos hemos habituado a sufrir deseando cosas que a veces no podemos alcanzar y si la alcanzamos terminan aburriéndonos rápidamente, siempre deseando el último producto de moda en el mercado, siempre oscilando entre el deseo, el dolor y el aburrimiento. Dos mil años después de la venida del Salvador, la humanidad sigue caminando dando traspieses. En la medida que se construyen quietudes amuralladas con bloques de paja, parece más imposible y lejano alcanzar la promesa de vivir en un mundo de paz y hermandad. Estar despiertos es el llamado del primer domingo de Adviento. Estar despierto es la condición mínima indispensable para desarrollar nuestra verdadera humanidad. Esperar el cumplimiento de la promesa hecha por Dios implica caminar hacia lo que esperamos. Construir como Noé nuestras sólidas arcas resistente a toda tempestad. Trabajar por buscar acercarnos más y más cada día a ese futuro soñado. Descubrir lo que somos y a lo que estamos llamados a ser exige esfuerzo y dedicación continua. No podemos caer en la trampa de una salvación acomodada al mundo. Dios quiere nuestra plenitud aquí y ahora proyectada a la eternidad. Dios está viniendo en todo instante, pero sólo el que está despierto descubrirá esa presencia. Si no la descubro, mi vida transcurrirá sin enterarme de la mayor riqueza que está a mi alcance. No tengo que esperar tiempos mejores para poder realizar mi proyecto de plenitud humana. Si tengo que esperar a que Dios cambie la realidad o cambie a los demás para encontrar mi salvación, no he descubierto lo que soy, ni quien es Dios. En cualquier momento puedo hacer mía esa salvación. En cualquier instante de mi vida puedo descubrir que es vivir a plenitud. Pero para quien solamente quiere dormir, la luz es un estorbo. La venida de Jesús no es una auditoría. La venida como un ladrón quiere recargar la importancia de la vida misma, la urgencia de volvernos a Dios, la necesidad de salvar la vida, de no tirarla, porque es un don precioso, un tesoro de gran valor codiciado por un ladrón. El Señor que viene no es un Dios que viene para castigar, sino Dios que viene para salvar. Dios nos ayuda iluminando nuestro camino en este mundo de tinieblas para que no perdamos el rumbo, pero Él nos acompaña sólo si nosotros queremos hacer este camino. Dios no obliga a nadie a acoger la felicidad que nos brinda a todos, por lo que la posibilidad de cambiar siempre queda abierta a nuestra libertad de aceptar y acogerla. El primer mensaje del año litúrgico es, por tanto, despertarnos, salir de la oscuridad, descubrir quiénes somos y qué es la vida, comprender que para caminar contamos con la luz de Jesús, nuestro Salvador. Oremos, queridos hermanos, y pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe en este tiempo y nos despierte de nuestra vida monótona, triste, conformista y sin sentido. Señor Dios nuestro, tú nos has dado este tiempo y esta vida para crecer en Cristo y vivir su vida. Haz que nos percatemos de que si Él vive en nosotros, podremos entregarle al mundo nuestro mejor don, para que los gritos del pobre sean escuchados, para que tu verdad y justicia prevalezca, y para que todos en la tierra como en el cielo compartan tu amor y tu paz. Conserva viva en nosotros esta firme esperanza y guíanos en nuestro caminar peregrino en busca de la felicidad. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén.